Las obras de la calle Pedro de Meneses que comenzaron el pasado 8 de agosto siguen su curso y eso conlleva que los negocios del lugar sigan con la especial abajo. Más de 20 días en la que las pérdidas son cuantiosas y lo peor es la incertidumbre de no saber cuándo podrán volver a abrir. Estos empresarios lo único que saben es que no están ingresando nada pero los gastos siguen estando. Exigen al ejecutivo local alguna ayuda para susanar esta problemática aunque saben que aún recibiendo esa prestación no paliaría las múltiples pérdidas. Fernando Boyit dueño de la fragua y Raúl Mohamed del Quijote han querido dejar claro que no tienen nada que reprochar a los operarios que están trabajando en el lugar porque están a destajo pero sí en contra de las personas que eligieron hacer las obras en pleno agosto cuando es un mes muy bueno para la hostelería. Los operarios están portando y están haciendo todo lo posible lo que pasa que las fechas no eran las adecuadas y entonces pues como comprenderéis en agosto a mí por lo menos me ha partido por la mitad a mí yo creo que a todos pero vamos la situación es complicada y no lo sé aparece que están acelerando y para ver si pueden terminar en poco tiempo pero calcula mitad de septiembre una cosa así y no lo sé es complicado es complicado. En no poder abrir los negocios ya es sinónimo de mala noticia saben que va a ser complicado poder levantarse de este varapalo y es que las pérdidas son importantes una situación que parece según se puede ver por la evolución de las obras no se va a solucionar en poco tiempo el plazo de ejecución de las mismas es de hecho de tres meses. Estos empresarios solicitan una ayuda que les permita poder hacer frente a los gastos son muchos días cerrados donde sólo han tenido que pagar facturas así mismo recuerdan que hace poco tiempo que pasó los difíciles momentos de la pandemia donde el sector de la hostelería también fue uno de los que más sufrieron. Lo que estamos pidiendo es una ayuda una compensación por lo menos los gastos que no nos cueste dinero la obra que en el mes o el mes y pico que dure no vamos a vender ni vamos a ganar de acuerdo pero por lo menos que no nos cueste dinero ese es el único tema porque está cerrado cerrado los gastos siguen estando el alquiler el autónomo la luz el agua la parte proporcionada de los impuestos todo la asesoría yo yo pago todo las nómilas la seguridad social una de las cosas que más quita el sueño de estos empresarios es la incertidumbre de cuando podrán volver a abrir con todas las garantías para sus clientes todo esto se incrementa con el futuro puente que se avecina en la ciudad con el día de ceuta donde las obras se paralizarán durante tres días